Voy a cantar un corrido El año 93 lo andaban persiguiendo Policías y judiciales para llevarlo en la cárcel En el distrito de Juquila para pagar su condena Tengan cuidado señores a ese hombre valiente No respetan ni a la muerte Realmente es muy famoso No tiene miedo de nada Lo que le puede pasar Dice su linda esposa Voy a matarme con ellos Si vuelvan a intentarme Voy a demostrar lo que soy Para terminar la causa Del pueblo de Cieneguilla El año 93 lo andaban persiguiendo Policías y judiciales para llevarlo en la cárcel En el distrito de Juquila para pagar su condena Tengan cuidado señores a ese hombre valiente No respetan ni a la muerte Realmente es muy famoso No tiene miedo de nada Lo que le puede pasar